A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó que por respeto a la Santa Sede no se referiría a la salida de Nicaragua del nuncio apostólico Valdemar Somertan. Por cuanto se refiere a su acreditación ante el gobierno de Nicaragua, este asunto es de exclusiva competencia bilateral de la Santa Sede y el gobierno de Nicaragua. Por lo tanto, esta conferencia episcopal por diferencia y respeto de los procedimientos de la Santa Sede se abstiene de pronunciarse sobre este tema, reza parte del escrito. En noviembre del 2021, el presidente Daniel Ortega, a través de un decreto publicado en la Gaceta, anuló la figura de decano diplomático que era otorgada al representante del Vaticano en el país y designó al Ministerio de Gobernación el otorgar las visas diplomáticas, oficiales y de cortesía, además de tramitar las constancias de acreditación. El pasado lunes, la nunciatura apostólica en Nicaragua informó sobre la ausencia de Monseñor Somertan desde el domingo 6 de marzo y que en su lugar quedó al frente de la misión diplomática Monseñor Marcel Vallediuf. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.